Muy bien, llegó el momento Venga, empiezo, tú primero Ok, primer intento Todo vale dentro de los sueños Poder volar, respirar bajo el agua Verte la mente solo con la mirada Atravesar paredes como un fantasma Viajar por todo el mundo sin salir de la cama Saltar en el tiempo, ser inmortal Que siempre gane Benji, que siempre gane Mark Gustarte es un miedo, darte el primer tesio Comprarme una guitarra, ser el nuevo yolero Pintaré mi mundo de colores nuevos Hoy me voy contigo a escribirte un cuento Hecho sin palabras, hecho con tus sueños Saber que estoy tan cerca Volver a tocar el cielo Verte reír y disfrutar Contigo brillo de nuevo